Si adivinas la canción, elige Beso Cachetada. Si no, elijo yo. Vale, pero ¿cuántas son? ¿Cuántas canciones son? Es una, es una. Vale. Aquí tengo una lista, yo voy deslizando, cuando tú me digas para, yo paro. Vale. Estoy deslizando ya. Vale. Eh, para. Está fácil, creo yo. Ah, pues no. Que no sé cuál es. Es lista de éxitos España, o sea que no hay nada raro. No, no, no me la sé. Es plana, es plana, de Pablo Londra. Sí, Pablo Londra lo conocía, pero ese nombre de la canción ni puta idea. Obviamente he ganado. Te tengo que dar un beso, ¿no? Claro. Me ha gustado. ¿Me quieres dar otro? Eh, un segundo. ¿Cómo? Un segundo. Sí, 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 obviamente, si quieres. Bueno, venga. Me ha gustado.